Gracias, nuevamente aquí en Juajumusco, agradezco la presencia de los señores presidentes municipales que nos hacen el favor de acompañarnos, desde luego un agradecimiento al presidente municipal de Juajumusco que es el anfitrión, Subirtino Pinera, y esta es la tercera ocasión en la que el gobierno del estado apoya a los alumnos con lentes derivados de un programa, pero bien para aprender mejor. Esa es la tercera ocasión en que damos lentes y que en tres años, de manera progresiva, el primer año se dio más de 3.000, el segundo cerca de 6.000, y ahora vamos a dar más de 9.300 lentes porque ha sido una constante del gobierno del estado, y lo ha interpretado bien el secretario de Educación Pública por más de un nivel, Osorno, el que debemos ampliar los programas. Y él comentaba algunos aspectos relacionados con el avance que ha tenido Tascala, que probablemente que todavía no se siente, pero que es para beneficio del Magisterio Estatal y Federal, de Maestras y Maestros, que es para beneficio de alumnas y alumnos, y que también es para beneficio de los padres de los padres de familia. Porque el Magisterio del Estado es un Magisterio comprometido. Es un Magisterio que está consciente de los avances. Es un Magisterio que se está capacitando para poder utilizar las aulas de medios. Y que ahora, en los próximos meses, ningún aula de medios va a carecerse del Internet, ni en ninguna plaza pública del Estado. Esas son realidades, no son promesas. Yo no hago promesas. Yo hago compromisos. Y los compromisos que adquirí los estoy cumpliendo. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para bien de todos los transcaztecas. Sin importar ideología, ni credo, ni estrato social. Porque todos, todos nos lo merecemos. Porque el desarrollo de mi gobierno es para todos. Y porque en este gobierno, primero, primero la gente, y primero la atención de la carencia y la necesidad. Muchas gracias. Gracias.